¡Listos! ¡Venganse! ¡Venganse! ¡Buenos días, Tilly! ¿Qué estás haciendo? ¿Fedra, Tilly? ¡Hola, hermoso Checolino! ¿Cómo estás? ¡Venganse! ¿Ya salieron todos? ¡Muy bien! ¡Venganse, Checolino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el Checolin! ¡Está todo loquín el Checolin! ¡Está todo loquín el Checolin! ¡Qué bonitos! ¡Vean! Fíjense que ayer me puse a pintar, incluso ya le puse uno de los miradores de Gatito, me puse a pintar aquí y me puse a pintar allá y para al ratito, miren, Azul está pintada ayer. Yo no entiendo de dónde sacaron pintura. Si yo les clausuré ahí mientras estaba pintando, me esperé hasta que se secara y yo no sé de dónde sacaste pintura, Azul. Acá traen una oreja pintura. ¿Quién más traía pintura, Checolin? ¿Dónde te vi? Acá en una popi. Acá me cae la pinturilla. ¡Ey, chale, ven para acá! Y bueno, amigo, allá, mira, yo el árbol también trae la pintura. Bueno, anoche me puse a pintar y me acabé todas esas paredes porque ya la verdad es que se veía demasiado feo. También pinté ahí y al ratito como que escarbaron y había un lodo ahí encima, el bailecito. Pero ya no sé cómo le hacen para ensuciar tan rápido. Bueno, ya ayer que se secó bien, le limpié personales los traviesillos y andaban ahí mezclándose con la pintura. Me encantan. Me encantan estos loquillos. Son bien intensos. Bien, Checolin. Hacer lo tuyo. Muy bien, en frente de la cámara. Hola. Hola, ¿es tú, Cuchuillo? ¿Cómo te llamas? Ayer llevé, cuando llevé a Chewy al veterinario, me decía el doctor, bueno, pero Charlie, ¿por qué trajiste a Charlie? León, no es Charlie, es Chewy. Es que se parecen tanto. Charlie, ven. Vámonos. Vente, Charlie. Se parecen tanto Chewy, Charlie y el Albert un poquito. Y, bueno, volviendo al tema de la pintura, no sé cómo le voy a quitar esa pintura azul de la oreja. Ay, azulita. Ay, azulita, tienes las orejas pintaditas. Ay, Sandy, no te está haciendo nada. Quiere entrar a la casita. Ay, ay, ay. Ay, qué bonitas orejotas. Ay, traviesos. Albert, tú también traes la oreja, ven. Ven para acá. ¿De dónde sacaron pintura? Si yo no, ya estaba seco. Qué traviesos. Y ayer que andaba pintando, cuando estaba pintando en aquel lado, clausuré ese pedazo. Pero cuando estaba pintando en este lado, no clausuré. Y ahí andaban de mirones. Supongo que de ahí, de ahí sacaron la pintura de Pancho Colín. Antes de todo, pintadilla de las orejas también. Ya se nos quitará, papi. Llévanos al terreno, nos metemos a la alberca y se nos quita. Ay, azulita. Lo que pasa es que la voy a tener que bañar. La Pinky también trae algo en la oreja. ¿Verdad, linda? Que son unas niñas traviesas por eso. No era linda, tú no, porque tú no eres una niña traviesa. Ya, ya, hola, Mati. Ay, es que te extrañaba mucho. No sé, hace mucho que no te veía desde hace ratito. Qué bonito. Y bueno, así los niños que jugaron al pintor junto con papi. Que te hagan un buen día, Iván. Y bueno, así los niños que jugaron al pintor. Y bueno, así los niños que jugaron al pintor. Y bueno, así los niños que jugaron al pintor.